Tal vez faltamos, pero ellos no pasan, ellos siempre están adelante aquí, llevando la obra hacia adelante. Sabemos que son los siervos que el Señor ha puesto aquí en la congregación y estamos muy contentos, muy agradecidos. Nos llevamos como quien quiera decirles una palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueblos de Dios, Dios los bendiga en esta preciosa tarde o esta noche. Que todos ustedes se han gozado con la música, con la palabra del Señor, con esas, con esa palabra que nos ha exhortado a cada uno. Ahora, haremos una promesa delante del Señor en este año, porque ya hemos cumplido 10 años de aniversario. Y estamos gozosos y vamos a seguir fiel delante del Señor. Sabemos que estos 10 años, como ha dicho de que hemos pasado con las luchas, pero estamos aquí cada día, seamos animados. Sabemos que la recompensa tenemos allá en el cielo. Agradecemos por el siervo de Dios, que Él ha estado con nosotros, con el cuerpo de Dios. Sabemos que Él, cuando nosotros lo necesitamos, Él está con nosotros. Nosotros somos agradecidos en el nombre del Señor, toda la iglesia. Sabemos que no todo está en la obra, pero en nombre de la iglesia, la estamos representando. Estamos de fiesta, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya, estamos agradecidos delante de Él. Y delante de nuestros pastores, que hace 10 años que empezaron el ministerio, y nosotros también apoyándolos en todo tiempo. Gracias al Señor que nos ha dado esa oportunidad de servirle a nuestro Dios. Aleluya, y su ministerio. ¿Verdad? De parte de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¡Amén! Aleluya. Entonces, de parte de nosotros todos, hasta el último miembro de la iglesia, vamos a otorgar este reconocimiento que Dios les ha dado a ellos del ministerio a dirigir. Entonces, vamos a reconocerlos nosotros con esa gratitud, ¿verdad? Y para nuestro pastor y su esposa, nuestra hermana Nancy, que el Señor los bendiga, los cuantaleces más. Aleluya. En el nombre de Jesús. Así que mi esposo va a dar este reconocimiento y lo va a leer. Lo que dice. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo puede ponerse de aquí en símbolos de que nosotros estamos obedeciendo las cosas que Dios ha dejado. Estamos agradecidos con el siervo de Dios, Esteban Daniel Luna, que dice acá, Agradecimiento, Gloria a Dios, del servicio pastorado. Gloria a Dios, solo que las letras se ven mucho. Gracias. Gloria a Dios, ¿cuántos vamos? Ven, Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? Agradecimiento de servicio pastoral. Presentado a Pastor Esteban Daniel Luna, Ministerio Evangelístico, Misionero y Esdivino. Otorga este reconocimiento a nuestro amado pastor y familia, en su décimo aniversario en la obra del Señor, otorgado mayo 27 de 2018. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice el versículo? No te vas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo estoy con tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Isaías 41, 10. Amén. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle a todos los oficiales que pasen por aquí para hablar con los pastores. Gloria a Jesús. Para que el Señor nos siga ayudando mucho más. que el Señor los siga bendiciendo los siga usando y que ellos puedan seguir siendo malos en la mano del Señor que siga conservando la humildad del Señor a coste de Dios gloria a Jesús vamos a estar cerrando nuestros ojos y vamos a hacer una oración pidiendo que Dios organiza nuestros hermanos como lo ha tenido haciendo amén